La Dirección de Gestión Económica inició este lunes con la señalización de los puestos que se ubicarán en la cancha del barrio San Pedro de Bellavista, donde a partir de este miércoles 30 de septiembre se une a los espacios de comercialización denominado Come Sano y Vive Más, que impulsa el municipio de Loja en diferentes barrios de la ciudad. Tenemos previsto para 50 productores y pequeños comerciantes. Hoy mismo los compañeros ya están haciendo la señalización para poder ordenarlos, sobre todo cumpliendo los protocolos de bioseguridad y también sobre todo la señalización es para hacer el distanciamiento necesario de quienes van a vender y también la señalización nos ayuda muchísimo para quienes vienen a comprar, quienes nos visitan aquí en este sector. Julio Rojas, morador del sector, ve de forma positiva ya que acerca a los hogares productos de primera necesidad y evita aglomeraciones en los mercados. Sí me parece buena idea porque en realidad aquí los vecinos ya no nos exponemos al mercado y entonces mientras esté más cerca, más o menos hacemos de los productos que necesitamos en cada uno de nuestros hogares. La municipalidad proveerá de la logística necesaria para que los productores del sector rural y pequeños comerciantes puedan desarrollar su actividad en óptimas condiciones y bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Como son carpas, mesas y lo necesario para poder aperturar este espacio, asimismo los vendedores pues ellos traerán su propia mantelería porque queremos que este espacio sea un modelo para los demás. Wilson Castillo, vicepresidente de la directiva del barrio, hace la cordial invitación a los vecinos a que se acerquen a este espacio y lleven productos frescos con peso justo y a precios módicos. E invitar a todos los vecinos, amigos de aquí de Loja y de todos los barrios aledaños a que asistan a esta feria que es muy importante, con productos frescos y para que así sea salida adelante nuestra ciudad. La actividad comercial se cumplirá de seis de la mañana a trece horas. Con cámaras de Luis Cabrera, informó para Sur Noticias, Paulina Pucha. Gracias por ver el video.